Recientemente, las autoridades de gobierno anunciaron que la República Popular de China aprobó un nuevo proyecto de cooperación para viviendas que será desarrollado en el país. Esperamos iniciar construyendo este año 2022, dijo la vocera del gobierno Rosario Murillo, quien agregó que el proyecto se desarrollará a lo largo de tres años y podrán beneficiarse familias de 84 municipios del país. Murillo además dijo que las viviendas contarán con los servicios básicos y que esperan poder presentar los modelos de las casas la próxima semana, que fueron diseñados en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el INBUR. Este es el primer proyecto de viviendas anunciado por el gobierno de la República Popular de China tras la reanudación de las relaciones diplomáticas con Nicaragua, luego de romper relaciones con China-Taiwán, quien en el 2020 donó 200 mil dólares para continuar la construcción de viviendas, pero que al finalizar con las relaciones diplomáticas retiró los proyectos de forma inmediata. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.